¿Qué es el entrenamiento de entrenamiento? Bueno, lo principal ha sido que, se puede decir así, entreno mejor o de una forma más profesional y sobre todo más controlada. Llevamos un control muy exhaustivo de la carga de entrenamiento y del descanso y la recuperación entre las sesiones. Bueno, pues como en toda planificación hay periodos de un mayor volumen de entrenamientos o de kilómetros, pero ahora sí es verdad que hago cosas mucho más específicas de entrenamientos, de transiciones, de entrenamientos que simulan la competición y he dejado un poco de jugar a ser ciclista o ser atleta, que al final eso me perjudicaba, en que me lesionaba muy frecuentemente y ahora pues entreno como un triatleta y sobre todo que, como decía, llevo un control muy exhaustivo de la carga de entrenamiento y eso al final está haciendo que tenga más tiempo para descansar, que asimile mejor los entrenamientos y que no aparezcan las lesiones. En volumen de tiempo quizás sea un 25 la natación, un 25 también la carrera, un 30, un 40 la bici y entre un 10 y un 20 el gimnasio. Al final la bici pues todo el mundo sabemos que requiere mayor tiempo de entrenamiento simplemente pues por como es el deporte del ciclismo. Pero sí es verdad que yo creo que tenemos un equilibrio bastante bueno entre las tres disciplinas y no nos centramos únicamente en una sola disciplina durante periodos de tiempo, que eso sí que lo hacía antes. En el invierno me centraba en nadar, en las épocas de enero o febrero me centraba más en la bici y luego en la carrera a pie y al final me doy cuenta que si me centro durante todo el año en las tres disciplinas pues al final mejoro en todo y al final mi objetivo es mejorar como triatleta, no como atleta o como ciclista o como nadador, sino en algo global que al final es el deporte que hacemos. Uff, en la natación no me gusta ninguna normalmente. A mí no te gusta la más que otra. Sí, bueno ahí, fíjate, te iba a decir la que me gusta porque sé que es mejor para mí, en el sentido de que me sacan de mi zona de confort, pero no la disfruto para nada, que son las series que a veces hacemos en Sierra Nevada de 6 de 400 a ritmo de umbral, siempre controlando también lactato y demás, porque bueno, el tema de la altura, ya te he dicho, si te pasas un poquito lo notas, pero en esas 6 de 400, que era algo que yo no estaba muy acostumbrado a hacer, llego a sufrir tanto, pues algo que hacemos bastante a menudo, al mínimo una vez por semana son entrenamiento de transición de bici a carrera y en la bici normalmente solemos hacer a 3-4 series de 10 minutos a ritmo umbral, que yo ronda entre los 360-375 vatios y después de esos 10 minutos, 3 minutos a tope, con descanso de 5, 6, 7 minutos y nada más terminar eso, pues a correr, como si no hubiese mañana. Pues las que más me gustan son las de transición, las de que son puro triatlón, que después de una sesión intensa de ciclismo, al igual toca bajarse y hacer 20 minutos a ritmo de competición, que son realmente exigentes, que pasas unos primeros 5 minutos en los que correr bien técnicamente te cuesta trabajo y luego poco a poco vas entrando y te vas adaptando más al ritmo y al final es muy parecido a lo que nos sucede en el triatlón, ¿no? Bajamos de una bici intensa y tenemos que empezar a correr lo más rápido posible y al final luego ir adaptando o ir encontrando tu ritmo que sea lo más elevado posible. Entonces, los entrenamientos que se asemejan a esas sensaciones de triatlón son los que más me gustan. Como de todo, como de todo y yo creo que muchas veces, a modo de anécdota, ¿no? Te sorprendería cuando a veces comentamos en las carreras de las series mundiales de si mucha gente nos viera comer lo que estamos comiendo no se lo creerían, ¿no? Yo creo que gastamos muchísimo en el entrenamiento a diario y semanalmente y es verdad que no sigues una dieta estricta pero sabes lo que debes comer y lo que no debes comer. Al final yo tengo la suerte de que no tengo ningún problema con mi alimentación y no tengo que recurrir a profesionales de la alimentación para solucionar esos problemas. Sin embargo, hay otros triatletas que sí necesitan, bueno, pues el consejo de un dietista. Yo por suerte como lo que me apetece y es la cantidad que me apetece y realmente me siento afortunado con eso.